Yo creí que no lo iba a hacer. Guille, ya está empezando aquí justo en este momento el partido. Uh, se finge. Matías, buscador, por eso. Matías Alco, buscador. Si no ha habido el objetivo, está ahí. Dale, dale. Dale, dale, dale. Ponte derecha, ponte derecha. Ponte derecha, ponte derecha, ponte derecha. Arriba, arriba. Ponte derecha, ponte derecha. ¡Qué pata! ¡Fuera, fueera, fueera! ¡Fuera, fueera! ¡Fuera, fueera! ¡Seguí, seguí! ¡Balos! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, chichos! ¡Vamos, gordo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, gordo! 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 ¡Vamos, gordo, gordo! ¡Rápido, rápido, Lino! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Vai atrás, Camilo! ¡Va acá! ¡Bulá! ¡Bulá! Camilo, Camilo, ven al pedo ahí, no se puede empatear la pelota. ¡Bulá! 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 ¡Movete, Matia! ¡Bulá! ¡Más cerca del hino! ¡Bulá! ¡Bulá, alá! ¡Ajá! ¡Bulá, alá! ¡Bulá, alá! ¡Abriste! ¡Abriste, gordo! ¡Abriste! 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 ¡No, no, no! ¡Sí, o sí! ¡Ahí está! ¡Bien! 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 No salgas, bordo. 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 Cerca, bordo. No salgas, 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 bordo. ¡Cucho! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Esteban tiene ideas de los resultados, ¿cómo van allá? ¡17-01! ¡Dale, corcho! Yo digo algo de cosquillita ¿Qué? Aplausos ¡Cucho! ¡Cucho! ¡Dale, Sales워! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Circula! ¡Vamos! 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 ¡N Baís! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a movernos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos a movernos! ¡Dale, Facu! ¡Frelota! ¡Frelota! ¡Ariel! ¡Bien! ¡Frelota, Venga! ¡Vamos a... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Once minutos más o menos. Gracias. 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 Gracias.